Querer mirar realmente el sol sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá sabiendo que solo muerto Es como querer tener a este corazón que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer y ni yo debo De un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá De eso y muchas cosas Ahora quiero que te digas que yo no la pena Ya no pudieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Loha 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 vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar